hola cómo estás el día de hoy estoy muy muy feliz porque hay una nueva línea que me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con harry potter es esta nueva versión que acaba de lanzar spin master de los muñecos de harry potter hoy les voy a presentar a hermione y es como un set que la acompaña entonces vamos a ver exactamente todo lo que trae porque salió en dos versiones pero esta es la versión que trae como ropita extra y accesorios y bueno ahorita lo veremos lo primero que vamos a encontrar es obviamente el logotipo de harry potter y la ilustración que le hicieron a hermione me parece muy muy bonita la ilustración está encantador al igual que la muñeca luego trae ahí un pequeño cuadro donde nos muestra a hermione ahora con su traje de estudiante porque viene con una ropa como de civil pero pues nos muestra y cómo se vería con su traje que ahorita se lo vamos a probar y a un costado dice brilliant hermione la parte de atrás de la caja es de esta forma y luego ahí nos dice que incluye 10 piezas también dice que es articulada y obviamente el resto de esta colección de muñecas donde viene luna hermione harry y cho hasta el momento pues no he encontrado a cho y bueno los demás se los voy a presentar muy muy pronto en un vídeo bueno no puedo de tanto amor con esas muñecas están muy muy bonitas y vamos a empezar por el cabello esta muñeca trae el cabello en un tono es como un café muy clarito me gusta mucho está como ondulado y hace que se vea como un poquito espantado pero justamente así lo utilizaba hermione en la tercera película más o menos y traía su fleco que la verdad es que me llama la atención que está muy bien logrado su fleco porque en algunas muñecas como que hace falta cabello o así y esta vez si trae bastante cabello en el fleco y alrededor de la cabeza trae mucho cabello eso me gustó de esta muñeca miren si viene con mucho mucho cabello le estuve revisando bastante y eso me gusta trae un poquito de gel muy poquito pero sería cuestión de lavárselo y queda perfecto no se siente áspero se siente bastante bien el cabello yo de una puntuación del 0 al 10 le daría tal vez un tal vez hasta 9 le podríamos dar porque está muy muy bien me gusta el cabello que están utilizando y como les digo algo que se agradece es que miren trae bastante cabello no se le ve como hueco por ningún lado eso habla muy bien de esas muñecas el rostro de esta muñeca es adorable de verdad es súper súper bonita me gustó muchísimo está muy muy bonita a veces las muñecas en cámara no se ven tan bien como tenerlas físicamente está increíblemente bonita y miren trae las cejas de color café luego trae sus ojitos que son muy grandes muy expresivos pero están muy bien pintados eso me gusta mucho también de color café trae ahí un puntito blanco como para darle brillo y otro puntito que es como de un rosa oscuro si trae marcada la parte de las pestañas como digamos como el delineado en negro y eso hace que se vea mucho más bonita la muñeca debajo de los ojos trae un pequeño efecto ahí en color rosita que es como para darle un poquito de pues de vida a las mejillas de la muñeca eso se ve muy bien su naricita me gusta muchísimo así muy redondita y su boca viene pintada de color rosa pastel bien la pongo de perfil es muy bonito el molde me gusta muchísimo es sumamente bonita la muñeca la verdad es que sí la ropa de esa muñeca está inspirada en la tercera película de harry potter donde germany saca esta chamarra de color es como palo de rosa con su cuellito que está bien hecho y trae incluso sus bolsillos que también están bien hechos miren me impresiona porque de verdad la ropa es muy pequeñita pero pues sí hicieron bien como los detalles entonces está bien trae por dentro esta blusa en color rosa pastel y bueno ya viene pegada a la blusa o más bien cocida la blusa ahí ese medallón que es como su giratiempo el único gran detalle que encontré con esto es que es una sola pieza porque la blusa y el saco están pegados pero me parece que se ve bastante bien y es funcional entonces no lo veo tan tan mal trae velcro por la parte de atrás miren y bueno esa es la parte de la chamarra a los jeans de esta muñeca de verdad que son una cosa tan hermosa es un gran detalle estos jeans porque trae su cinturón ahí de arco iris multicolor está muy bonito y el pantalón incluso trae pues estos pequeños pues puentecitos como lo trajeran pantalón real unos jeans reales está muy bien hecho y trae estos detalles pues aquí bordados esto no está impreso esto es hilo está bordado los bolsitos el zipper el detalle a los costados y está como arremangado aparte parece totalmente parece que sea pues mezclilla es una tela muy parecida al algodón pero con licra porque si se estira un poco pero da un efecto muy bonito como si fueran jeans creo que este material debería utilizar barbie para ser jeans porque está muy bien la verdad es que muy muy bien por los jeans esta muñeca incluye estos tenis de color azul con la suela blanca pero miren qué preciosura de zapatitos de tenis están muy muy bonitos me gustan mucho antes de probarle el uniforme escolar les comparto que si incluye su varita que ya trae en su mano solamente está ajustada y con una liguita es cosa de quitársela pero trae incluso este como ganchito para ajustarse a su dedito y yo creo que se puede poner y quitar perfectamente bien entonces bueno ahora solamente le voy a probar el uniforme de escuela para ver el cambio y ahora aquí está con su uniforme escolar la parte de arriba del uniforme si trae su cuellito hecho es digamos otra tela el resto es una sola pieza todo está impreso de hecho no hay mucho cambio entre los de mattel a estos porque traían la parte del suéter igual viene marcada su corbatita y digamos que este es como su camisa y después sigue el suéter gris con estas líneas en color guinda y color mango que ya saben que van en el cuello en la parte donde termina el suéter y también en las mangas la tela está bonita la verdad es que me gusta no está mal hecha y es una pieza totalmente separada de la falda entonces se agradece mucho la falda es simplemente gris pero está bastante bien hecha está muy bonita está bien surcida tanto de la parte de abajo como de la parte de la cintura de hecho aquí tiene digamos este cintillo que le pusieron con la misma tela para que se adaptara a la cintura perfectamente entonces está muy bien también trae velcro así que me parece que la ropa está bastante bien se puede decir que es muy muy aceptable este es el tipo de cuerpo que trae esta muñeca puede mover la cabeza de un lado a otro de adelante atrás también trae articulación en el hombro y trae articulación en la piernita son sólo cinco puntos de articulación los que incluye esta muñeca esta muñeca incluye su mascota que es este hermoso gatito de color arena está increíblemente bonito está muy bien hecho está así como gordito pachón citó y tiene cara como demargado pero está muy bien vamos a dejarlo por aquí también incluye su caldero para que haga sus pociones mágicas es una sola pieza pero está bastante bien me parece interesante que le hayan incluido también su caldero y por último trae este frasquito verde para poner sus pociones ahí y es todo lo que incluye esta muñeca creo que esta versión de hermione vale muchísimo la pena está muy bien los dos cambios de ropa están increíbles incluye varios accesorios como el caldero la varita el frasquito de poción los tenis tan bonitos pero en realidad la muñeca es sumamente bonita el gatito ni se diga es bastante encantador así que en general yo les recomiendo que la compren estaría padre como que compraran toda la colección pero si por alguna razón solamente quieren comprar una yo les recomendaría esta está muy muy bien en todo así que definitivamente tiene el sello de garantía de un toy porque está muy bien esta muñeca está muy completa miren ya tengo aquí mi juguetero esta hermosa germany está bien bonita y yo creo que si te gustan el tipo de muñecas así como kawaii como las blight como muy ya saben muy cute pues debes de tener por lo menos una en tu colección ya tengo todas es también a harry excepto a cho pero todos tendrán su vídeo de revisión por lo tanto te invito a que si quieres ver cómo vienen los demás te suscribas porque bien prontito voy a subir los vídeos y actives la campanita tengo redes sociales en todas en todas aparezco como on toy oficial con doble f y pues nada espero verte muy pronto en un siguiente vídeo muchas gracias por estar aquí por estar suscrita suscrito comentando mil gracias cuídense mucho y que tu vida vaya súper bien adiós